Hola amiguitos de Broly Stars A ver, lo primero de todo Tienes 10 gemas esperándote Como los oyes 10 gemas gratis esperándote Además pueden ser 10 gemas todos los meses Gratis para ti, solamente tienes que entrar En la store.supertel.com Te lo dejo en la descripción Y vas a ver que tienes un montón de ofertas En la tienda Vas a ver que tienes ofertas de lote de fuerza Un montón de blines, brolpas Te aconsejo que compres las cosas Aquí donde también se puede utilizar El código YES, también hay un montón De ofertas de gemas y si entras Aquí abajo podrás ver Como hay un camino de Bonus, que pasa? Pues que en este Camino de bonus vas a conseguir Puntos por misiones Misiones dentro del juego, facilitas Vale? Y luego Por comprar cosas dentro de esta tienda Entonces que vas a ir desbloqueando Pues gemas y premios Star, como lo estás viendo por aquí Vale? Yo ahora mismo tengo todo esto Desbloqueado que le puedo dar a reclamar Y ya estaría, vale? Se me van directamente A mi cuenta porque esto está vinculado Con Supercell ID Recuerda, utiliza el código YES y compra por aquí Para conseguir cositas gratis Y ahora vamos a entrar en mi cuenta De BrolyStars porque hoy tenemos El nuevo Brolpas Que me encanta La nueva temporada de Godzilla Y como veis ya tengo aquí las recompensas De la temporada 25 Así que le voy a dar a ir Para que mi Brolpas anterior se reclame Solito Y lo que va a pasar es que Se me va a desbloquear la nueva Brawler Lili Me encanta Lili De verdad? O sea Es una Brawler increíble Muy chula Muy top Tenía muchas ganas de tenerla Y hoy la subiré de copitas En directo Así que todo el mundo siguiéndome En Twitch también Para no perderse los directos Que luego hago amistosas Y juego con vosotros Por cierto voy a dar el ganador De la skin de Tara Futurista Que ha sido el men Enhorabuena amigo Te agregaré al juego Y por ahí hablamos Para que te entregue el premio Y el resto seguir suscritos Porque voy a traer más sorpresitas Al canal para vosotros Vamos a darle adelante A Lili Y aquí tengo algunos premios Estar que tenía En el final Del pase ¿Vale? Todavía por abrir Que los conseguí ayer Haciendo misiones Y aquí tenemos La nueva temporada De Godzilla Me sirve Además estoy contenta Porque ya hemos llegado A los 20 millones Para conseguir Las recompensas De Squad Buster Y el próximo objetivo Son 30 millones De preregistros O sea son 30 ¿Vale? Vamos a ver el lado bueno Yo pensaba Que iban a ser 50 Son 30 millones Solamente quedan 10 millones más Y desbloquearemos A Shelly Squad Buster Inspirada en Shelly de Squad Buster Y además Me voy a poner a abrir Todos mis premios Estar Los 10 que hemos desbloqueado Hoy Y mientras te enseño Lo que me toca Ponme por comentarios Que te ha salido A ti ¿Vale? Un mítico Guau Un mítico cargadito De oro Pero me sirve bastante El oro Para poder comprar Gachetabilidades Hipercargas Y todo eso Vamos a ver Si me toca algo bonito Podrían haber sido huevos En vez de premios Estar La verdad Me habría gustado más Que fueran Hueritos Que es lo que pega ahora Pero claro Pues ya está Han sido premios Estar A ver el épico Si me toca algo bonito Guau Y en créditos Pero ya tenemos A Lili Así que nada Seguimos Unos blines Que nos vienen Bien para la Sexting Aquí un super especial Y creo que ya Ya que estamos aquí Vamos a reclamar también El premio De la semana dorada Que ya sabéis Que tenemos ahí Todos los días Un poquito de oro Y un poquito de premios Estar No está nada mal Todo lo que sea gratis Bienvenido También premios diarios Por aquí los desbloqueo Bueno de momento Solo tengo uno Pero voy a desbloquear El Brawl Pass Por supuesto Con el código Yes Yo ya los he comprado En la Supercell Story Como ya os he comentado antes Y aquí tenemos Nueva temporada La temporada de Godzilla La skin de Tik Increíblemente chula Y bueno pues un montón De recompensas Como siempre Y un nuevo título Que es Gojira Está bastante guay Así que vamos a darle A activar Como ya tengo El pase El pase en mi cuenta Pues se desbloquea Y aquí lo tenemos El nuevo O sea Estoy muy contenta Estoy muy contenta De este nuevo De esta nueva temporada La verdad También tenemos Hablando de nueva temporada La nueva temporada Para el competitivo Ya sabes que vas a poder Tener un potenciador Para alcanzar Tu rango anterior Más fácil Hay un nuevo modificador Que es el soplo De vida Donde ahora Los Brawlers Van a aparecer Donde hayan sido derrotados En lugar de aparecer Pues en el principio ¿Vale? O sea Esto me parece Súper buena idea Y la verdad Que tengo ganas De probarlo Bueno pues Espero conseguir En estos drops Competitivos La skin de Evie Motra Porque la verdad Que la de Chester Loki Pues no la conseguí Me quedé sin ella Así que A ver si Si avanzamos muchísimo Y llegamos hasta Hasta maestros Y consigo la de Evie Y la de Chester Loki Que imagino que todavía Puedo conseguirla ¿No? Bueno pues aquí tengo A mi preciosa Lili Esta asesina Tan chula Que se perdió En el sitio Donde vive Cordelius Y bueno pues Se transformó ¿Vale? O sea Su vida pues cambió Se transformó Y la estoy maxeando Porque bueno Pues total Tengo bastante oro Y tuve un tiempo Que tenía muy poco Pero ahora mismo Estoy bastante bien Y vamos a ver Que gachel le ponemos Que la verdad Que a mi me gusta Bastante desaparecer Y meterme En el reino de las sombras Sobre todo si tengo Un compi Cordelius O un enemigo Cordelius Así que le voy a poner Ese gadget Aunque el otro Tampoco está Nada mal Porque como que se vuelve Lanzadora ¿Vale? Está guay Bueno También voy a ponerle Una habilidad Que va a ser La primera Porque va a hacer Mucho más daño Si te teletransportas Llegas a un enemigo Y le das ¿Vale? Pues va a hacer más daño Creo que le voy a poner El escudo Porque creo que a esta Brawler Le hace falta Un poquito De más vida Y vamos a ponerle Pues salud También Para acabar más rápido De recuperarte Y ya está Pues vamos a probarla Por supuestísimo Y cuidado con los mapas Que tengan el modificador De mutación Porque es demasiado loco Y lo quiero evitar hoy Es que Buah tío Esto está demasiado abierto Para Lili Bueno Creo que Que me va a dar igual O sea Creo que me va a dar igual Y voy a poner este ¡Hombre! Por fin Ya no son bots Y encima Todas somos Lili Madre mía Todas Lili Todas Lili Menuda locura Va a ser esto Por favor Menuda locura Menuda locura Mejor vámonos Para arriba Porque Una se ha metido ahí En las sombras Y a saber Y a saber Lo que quería hacer Cuidadito Que me quiere matar Venga 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 Ay no Me he muerto Ten cuidado Ten cuidado Venga Vamos 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 Eh Que locura todo Lili Yo sabía que esto pasaría Otra vez hoy Yo sabía que esto Hoy pasaría otra vez Yo lo sabía Estaba clarísimo Estaba clarísimo Vale Ya tengo super Vale Se ha ido justo jugando Eh Maldita sea Me voy Me voy ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea No sé No sé ¿Qué hacer? No sé ¿Qué hacer? No sé ¿Qué hacer? Cuidado chicas Cuidado Todas Lili Todas Lili A ver Ah Buenísimo Me ha gustado Eso que ha hecho Vale Voy 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 Intento irlo Lo más rápido que puedo Madre mía Mira los círculos De De la uradera Super Vale Me voy a acercar Para cargar mi super Que ya me quedaba poquito Se ha metido ahí En las sombras Maldita sea Cómo me la juegan Cómo me la juegan Toma amiga Métete Vamos Golazo Seguimos Venga Otro golazo Y a ganar Otro golazo Y a ganar Vamos Vamos Amiga Dime Dime por dónde Te vas a tirar Habría estado guay Es que como yo la veo Por donde se tira Pues Pues ya está Ya he hecho un pasote Y Gol Todo Lili Me encanta Es que hoy va a pasar esto Durante todo el día Lo sabemos todos Esto va a pasar No le puedo dar a volver a jugar Como es lógico Y aquí tenemos Mi huevo mítico ¿Qué es? 200 blines Madre mía Pensé que me iba a salir una skin Y también un drop Vamos a ver 200 de oro No está nada mal No está nada mal